El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlaza Noticias fin de semana. Yo soy Jennifer Gallego, los voy a estar acompañando en la presente emisión. A continuación, nuestros titulares. Una persona identificada como John Jairo Plata fue herida con dos impactos de arma de fuego traumática cuando se partía en un establecimiento abierto al público en la Comuna 3 de esta ciudad. Sindicato de Empleados Públicos rechazó las amenazas contra servidores del vecino municipio de Puerto Wilches. Tenemos las declaraciones del presidente César Pavón. Espera informe especial en esta emisión sobre el estado de algunos lugares emblemáticos del distrito y la opinión de un experto sobre este tema. Abogado Cristian Gutiérrez se pronuncia ante lo que considera banderas de campaña en relación con los rellenos sanitarios del distrito y del trámite del Plan de Ordenamiento Territorial de Barranca Bermeja. En los deportes. Alianza Petrolera espera recuperar lo perdido bugando de local frente a Jaguares en el estadio Daniel Villa Zapata. Y al cierre. Conozca la historia de un ilustrador de sueños que tiene su lugar de trabajo en el Parque de la Constitución. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. En la Comisión, como John Jairo Plata, de profesión chatarrero, fue identificado el hombre herido cuando departía con amigos en hechos ocurridos en el sector del norte de la ciudad. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, al parecer en un intento de hurto, le propinaron dos disparos con arma traumática y recibe atención médica en una clínica de la ciudad. En otras noticias, el presidente del Sindicato de Empleados Públicos rechaza amenazas contra servidores del vecino municipio de Puerto Wilches. Esta situación que se viene presentando en el municipio de Puerto Wilches no es la primera vez. Ya hubo una amenaza también en el año pasado, a mediados del año pasado, donde hacia los compañeros y sobre todo los líderes sindicales se les viene amenazando por hacer su labor juiciosamente, su labor sindical. La labor sindical nuestra obedece en la defensa de los derechos laborales y el cumplimiento de los acuerdos. Eso es lo que nos compete a nosotros, pues estar atentos. Para eso somos elegidos en junta directiva. Pero a algunos compañeros no les gusta o a algunos ciudadanos o a algunos que hacen parte de la dirección de la entidad pública, pues no les gusta ese tipo de actividades o de controles que uno ejerce por la práctica de los sindicales y toman decisiones de elevar ese tipo de amenazas para poder menguar la labor de nosotros los sindicalistas. Nosotros, desde la parte nacional, soy el presidente nacional del sindicato, rechazamos rotundamente estas amenazas contra nuestros compañeros y sobre todo, pues eso le quita la tranquilidad, la paz. El periodista Carlos Cuadrado preparó para Enlace Noticias fin de semana el siguiente informe sobre el estado en que se hallan algunos lugares emblemáticos del distrito. Estatuas como estas que se encuentran a mi espalda, como este cocodrilo, que son alusivos a las especies en la región. La comunidad ha denunciado estas esculturas que se encuentran en la avenida del ferrocarril. Pienso que si están como un poquito sucias, son muy antiguas, deberían retocarlas un poquito, que le presten un poquito más de atención. No, pues necesitan ser remodeladas y mejor cuidadas. Ese es un matrimonio cultural de Barranco Bermeja y que nos identifica. ¿Cuál es ese llamado que le hace a las autoridades? Que esté más pendiente de todo lo que es relacionado con eso de la cultura aquí en Barranca. Algunas estructuras se encuentran totalmente destruidas. El llamado de la ciudadanía es a la cultura en Barranco Bermeja. Obvio, sobre todo el del paseo del río. Acá por lo menos están deterioradas, pero no están tan feas ni llenas de personas que asustan a las personas que llegan acá. Me imagino que el gobierno distrital debe ocuparse de eso. Muy mal estado, muy mal estado. Pues el llamado a la autoridad es una mayor vigilancia, una mayor parte en la vigilancia. Sí, ya que pues en cada periodo, en cada gobierno intentan arreglarlo, pero siempre es lo mismo. Entonces el llamado es a que haya una mayor parte en la vigilancia. El llamado es a las autoridades, específicamente a la Secretaría de Cultura y Turismo, para que se recupere estos escenarios culturales en Barranca Bermeja. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edir Campo para Enlace Noticias. Compañero, y le cuento que el abogado barranqueño Arnulfo Bastos, quien ha sido vigía del patrimonio, se refiere precisamente al estado de los monumentos en la ciudad. La norma, la ley 1185, establece la creación de los consejos departamentales y distritales. Teniendo en cuenta que Barranca Bermeja ya se erige como un distrito, estamos en mora de tener este consejo distrital, que en últimas lo que vendría a suplir es las necesidades que nosotros tenemos aquí con el tema de patrimonio, que deben ser llevadas al seno del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural de Santander, y pues allá se debaten y se toman decisiones, decisiones que obviamente ya podemos tomar con un equipo de consejeros expertos y capacitados en el tema de patrimonio cultural y bienes de interés cultural del ámbito distrital. Bueno, hay muchos bienes de interés cultural, mueble e inmueble. El caso muy puntual tenemos la locomotora, que es un bien de interés cultural nacional, donde el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio de Barranca Bermeja tienen una obligación, por así decirlo, constitucional y legal, de mantener en buen estado estos bienes muebles e inmuebles. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda tu cita a www.cron.com.co Y sobre la polémica en relación con los rellenos sanitarios de Barranca Bermeja, el trámite de plan de ordenamiento territorial opina el abogado Cristian Gutiérrez. Lo primero que tengo que aclararle a Barranca Bermeja es que justo en época electoral es que algunos personajes vuelven y recuerdan que existen los habitantes de Patio Bonito y vuelven a recordar que existen los rellenos sanitarios. Lo cierto es que estos dos rellenos están judicializados ante los tribunales administrativos de la rama judicial y serán los jueces quienes tendrán la última palabra. Contra Anchicayá, el reemplazo del carrasco, recordemos que ya tenemos la decisión de primera instancia que ordenó su cierre definitivo. Contra el de Veolia, hay dos acciones, una en el Tribunal de Bucaramanga y otra en el Tribunal de Bogotá. En cuanto a la decisión del POT, del plan de ordenamiento territorial, esta no es una decisión exclusiva o cerrada del doctor Alfonso Eljas. Este es un proceso que Barranca Bermeja como municipio y hoy como distrito vienen adelantando desde el año 2011. Y para bien o para mal, las decisiones tienen que guardar una coherencia que si no estamos de acuerdo, demandaremos ante los tribunales de la rama judicial. Por eso, Comunidad de Barranca Bermeja, quiero invitarlos al cabildo abierto que se celebrará esta semana citado por el Consejo Distrital de Barranca Bermeja. Es ahí donde debemos llevar todas nuestras inquietudes y reclamos ante los concejales de Barranca Bermeja para que ellos, como nuestros representantes, le reclamen al alcalde y le reclamen a la rama ejecutiva del municipio, del distrito, todas las diferencias que podamos tener frente a las decisiones que tomen en cuanto a lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial de nuestro municipio. Y a continuación, conozca denuncias y quejas de la comunidad en la sección del reportero ciudadano de Enlace Noticias. Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes barrios y comunas para dar a conocer las quejas y denuncias de nuestra sección del reportero ciudadano donde el protagonista es usted. Comenzamos con la denuncia que ha hecho un hombre en el deterioro que presenta una calle del barrio El Diamante, asegura el habitante, que han hecho llegar el llamado en varias ocasiones. Pongan la fila también ayudando a arreglar la calle, vea cuando cierran la carretera allá, Pozo 7, aquí se mete todo, por aquí es que se meten, necesitamos que nos colaboren para pavimentar la calle, El segundo es un ciudadano que realiza una queja por un lote que está abandonado y se presta para el consumo de estupefaciente. Pide a las autoridades más control sobre la zona. Y resulta y pasa que ese lote se está prestando para que lleguen los viciosos rateros y marihuaneros. Por acá vive un tío mío que anoche llegó de trabajar, esta mañana llegó de trabajar y encontró que lo habían robado. Entonces quería hacer la denuncia de que ese lote que aparezca el dueño a ver qué hace con él, porque ahí llegan los chirretes, llegan a meter vicio, llegan a dormir ahí y a todas las casas de aquí, la principal, han robado. En otras denuncias, en el barrio Las Brisas, una ciudadana da a conocer que la empresa de luz hizo un arreglo en el barrio, dejando las basuras a un costado de la vía, generando molestia en los habitantes. Un llamado a la edificadora Santander que vinieron al barrio Las Brisas el jueves a podar algunos árboles y dejaron en una parte la entrada del barrio Las Brisas por el intercambiador en una parte y la otra la dejaron al fondo. ¿Qué ha pasado con esa basura? Que no han venido el camión a recogerla. Y por último, este ciudadano ha hecho llegar unas imágenes donde se muestra la imprudencia de algunos conductores que parquean sus vehículos en un sendero peatonal. Piden a los habitantes más prudencia para no generar riesgo en los transeúntes. Hasta aquí la excepción del reportero ciudadano. Es muy fácil hacer llegar las quejas y denuncias que acontece en su barrio, enviándonos un mensaje al WhatsApp al número 321-481-3015. Seguimos llevando a nuestra comunidad al acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Y llegó el momento de hacer una pausa. Ya regresamos con más información. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.crom.com.co En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias. Lo que usted quiere ver. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. Colegio Alfred Nobel. En el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad. Inscripciones y matrículas abiertas para el 2022. Brindamos una educación de cara al futuro. Educamos y formamos líderes competitivos. Teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización. Nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. ¡Cuidémosla! Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Estés donde estés. Conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles. Noticias, señal en vivo. Conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Gracias por continuar con nosotros. El alcalde Alfonso Eljas Manrique destaca la inversión hecha en la escuela de Ciénaga de Lopón para beneficio de más de un centenar de estudiantes de este sector rural del distrito. Colombia y los barranqueños tenemos una gran deuda con Ciénaga de Lopón. Sus habitantes por muchos años vivieron los efectos del conflicto armado. Pero hoy hemos tomado decisiones trascendentales para que el sector educativo, los niños, niñas, los adolescentes de Ciénaga de Lopón tengan una real oportunidad de vida a través de las inversiones que vamos a hacer en los próximos días apoyados por la Unidad Nacional de Víctimas. Para ellos, educación de calidad, recreación es una oportunidad de vida. Las condiciones en las que los estudiantes de Escuela Ciénaga de Lopón se encuentran en este momento son deficientes, teniendo en cuenta varios problemas como lo son la humedad de las paredes, de los techos, la mala distribución de los espacios. Por eso desde el equipo de formulación de proyectos y la alcaldía distrital estamos formulando un proyecto que cuenta con 11 nuevas aulas para los diferentes grados que albergan la capacidad necesaria de los estudiantes actualmente y una proyección al futuro. También contamos con una proyección de un aula de informática, un aula múltiple que en un futuro podría convertirse en un laboratorio de física o química, un nuevo comedor con vista a la Ciénaga y una cocina que facilitará la alimentación de estos estudiantes. También proyectamos un área de huerta para que los estudiantes puedan capacitarse a nivel agrícola. Adecuaremos también la polideportiva que en este momento se encuentra en malas condiciones y además de eso construiremos un nuevo parque. Defensa Civil del Mandalena Medio recibió del gobierno distrital ayudas para su funcionamiento en Barranca Bermija. Eso es de gran ayuda para la capacitación tanto para el personal de voluntariado como la misma comunidad. Esto es importante y pues aquí agradecidos y seguimos adelante en el apoyo que necesitan en este momento desde aquí en el distrito de Barranca. Claro, estos los computadores, lo que vemos acá, si ven lo que es la parte de la capacitación interna aquí en la escuela, tanto para la comunidad con los mismos voluntarios que vienen a hacer los diferentes cursos informales acá, lo que es los GPS para los cursos prácticos en terreno, y lo que es la motosierra y las guañas y en estos momentos eso para lo que son las prácticas que necesitamos en la parte, porque nosotros tenemos tres líneas misionales, la parte de gestión de riesgo, lo que es la parte de la gestión ambiental y la parte social. Y en la parte ambiental pues nos sirve mucho el apoyo al mismo distrito, la guadaña y la motosierra en los casos que ahorita llegue la temporada de invierno para los apoyos que se requieran. Asilo San Antonio de Barranca Bermeja convoca a la solidaridad ciudadana para brindar un mejor servicio a la población adulto mayor del distrito. Invitamos para que toda la comunidad de Barranca Bermeja se acerque al asilo, conozca, vamos a abrir las puertas del asilo, estaban cerradas por estos dos años de pandemia, pero se pueden acercar, eso sí, con todas las normas de bioseguridad, protegiendo siempre la integridad de nuestros abuelos, para que conozcan la realidad y también puedan aportar un cariñito más a estos abuelos que tanto lo necesitan. Bueno, lo que más se utilizan así como para el cuidado de ellos, obviamente es el tema de pañales, pero también requieren muchas veces ropa, chancletas, útiles de aseo, es lo que más ellos se gastan en el cuidado de su físico, pero también recibimos alimentación, todo lo que quieran donarnos, aquí lo recibimos, obviamente pues teniendo una dieta que ellos cumplen, la cuidamos para que no se vayan a enfermar, pero aquí estamos recibiendo, incluso estamos invitando a aquellos profesionales, aquellas personas que quieran donar un día de trabajo, por ejemplo, un médico, una enfermera, o una persona de la cocina, o un día que nos quieran arreglar el jardín, aquí estamos recibiendo porque muchas veces el personal también se cansa y esta sería una oportunidad también de decir, yo puedo brindar con mi esfuerzo, con mi trabajo para el asilo. Llegó el momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información. Hela de día de la Barra Cream, tu helado de calidad POSPI, ubicado en la calle 47 con carrera 25 esquina, continúa el restaurante La Barra Pup, disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y super premium, malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles, comunícate al 311-490-2800, encuéntranos en Rappi y iFood. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión, descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido, no te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión, más cerca de ti. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa, desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.co. No te quedes sin participar. Enlace Televisión, más cerca de ti. ¿Quieres ofrecer a tus hijos en la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primario y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. El centro está más cerca de ti. Gracias a TV Cable, el centro. Ahora la señal de enlace Televisión llega a más de 1.500 usuarios en el corregimiento Comemango. Sintoniza nuestra señal en el centro, en el canal 11. Seguimos creciendo para estar más cerca de ti. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, ¿Buscas empleo? ¿Perdiste tus documentos? Hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en enlace Televisión para que encuentres todo lo que buscas. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Gracias por continuar con nosotros y en nuestra información deportiva, conozca la previa de Alianza Petrolera que enfrenta de local en el Estadio Daniel Villa Zapata a Jaguares. Alianza jugará de local el próximo lunes 7 de febrero a las 4 de la tarde frente a Jaguares de Córdoba en el Estadio Daniel Villa Zapata. En juego válido por la quinta fecha de la Liga Betplay. La Liga está así, la Liga está muy competitiva en estos momentos. Vamos a enfrentar a un equipo que goza de un presente importante, pero que sabemos que Alianza no está lejos de ello. Futbolísticamente tenemos las herramientas y tenemos argumentos. Situaciones adversas se viven a lo largo de la Liga y en este momento nos tocó. No siempre se juega como queremos. Después de pasar la página tras la derrota del Atlético Bucaramanga, la lesión de José Luis Chunga y Estefano Arango, el plantel Auli Negro se prepara para recibir el equipo de Montería, donde buscará sumar de tres a escalar en tabla de posiciones. No siempre se juega como queremos, pero sí tenemos memoria y tenemos oficio, así que esperamos que el lunes tengamos un equipo compacto, un equipo en su mejor momento y podamos demostrarlo. Eso no tiene discusión. Es importante que estén en buena condición y seguro van a ser parte de la nómina. Jaguar es un equipo que ahora mismo está en un buen nivel, como vemos va de primero en la tabla, pero con la ayuda de Dios nosotros hemos mentalizado a sacar los tres puntos del hogar. Los compañeros tenemos muchas ganas de hacer cosas buenas, porque venimos un poco mal en resultados, una pérdida en Bucaramanga y en el Clásico y tenemos ganas de ponernos en pie a punta otra vez, de hacer las cosas bien. Necesitamos esos tres puntos y creemos que contra Jaguar los podemos obtener. El equipo continúa preparando para este juego y a la espera de que se integren quienes están en proceso de recuperación. Inderva socializa los juegos intercolegiados en Barranca Bermeja, así lo da a conocer uno de los funcionarios de dicho instituto. En reunión con las instituciones públicas y privadas, el Instituto del Deporte de la Ciudad socializó el plan de acción para estas juntas deportivas que reúne a los niños y jóvenes de los diferentes colegios de Barranca Bermeja. Sí, por directriz del Ministerio de Deporte se reactiva la versión 2021 de los juegos intercolegiados. Hay que recordar que el año inmediatamente anterior se hizo la fase de juegos de conjunto. Este año, a partir del 21 de febrero aproximadamente, estamos reactivando la segunda fase en los juegos individuales, donde Barranca Bermeja va a tener la participación de alrededor de 120 alumnos de las escuelas públicas y privadas de Barranca Bermeja. Es por eso que en el día de hoy estamos realizando la socialización con los docentes y rectores de las instituciones educativas del puerto petrolero. A partir del 21 de febrero iniciarán estas juntas, que para este año 2022 será el turno para las disciplinas individuales. Es de resaltar que el año anterior se desarrollaron las disciplinas con resultados positivos para el puerto petrolero. Sí, sí, la idea es que los deportistas barranqueños nos representen de la mejor manera en la fase departamental y los ganadores ahí irán a mediados de marzo o abril a la fase nacional que se va a realizar en el eje cafetero. Sí, sí, como les decía, es el reencuentro con muchos docentes, con muchos amigos del deporte que por la pandemia se han alejado, pero es el momento de reactivar las cosas y decir que Barranca Bermeja en deporte estudiantil también lo tiene todo. Sí, sí, estamos acá muy atentos en la oficina de recreación y deporte con todos los compañeros y amigos que nos van a acompañar en este proceso, acá en el estadio de fútbol Daniel Villazapata, estamos atentos para cualquier solicitud que tengan a bien hacer, resolvérselos de la mejor manera. Los ganadores de estos Juegos Intercolegiados se clasificarán a la fase nacional, la cual se desarrollarán en el mes de abril en el eje cafetero. Son cerca de 120 deportistas, los cuales participan en varias disciplinas deportivas en esta fase distrital. Llegó el momento de hacer una pausa y ya regresamos. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados Enlace Televisión para que encuentres todo lo que buscas. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live. Tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa. Desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.com No te quedes sin participar. Gracias por continuar con nosotros. Y conozca la historia del ilustrador de sueños del Parque de la Constitución en el centro de la ciudad. El Parque de la Constitución, o más conocido como el Parque de las Palomas, está ubicado en el sector comercial de Barranco Bermeja. Es un lugar muy tranquilo y tiene espacios para que las personas puedan tomar asiento y disfrutar debajo de los trondosos árboles, un entorno ocupado por algunos ilustradores de zapatos. En este parque principal hay 12 trabajadores ambulantes. Hace 20 años atrás eran alrededor de 22 informales laborando en este lugar. Hoy la crisis económica ha llevado a que disminuya a estos trabajadores en el Parque de la Constitución. Somos como 20, pero aproximadamente ahorita vemos 12, muchos 15 los trabajadores. Ya prestamos el servicio de zapatería, ya todos hicimos cursos en el Sena para zapatería. Hermanos, estamos bien preparados para atender al que venga y con los zapatos que venga. Álvaro Plata Naya lleva más de 20 años en este arte. Desde pequeño no contaba la capacidad económica para el sustento de su casa. Situación que lo obligó a salir a la calle. Salí a la calle, compa, a raíz de un hogar terminado, un padre que se fue. Soy el menor de cinco hermanos, vuelvo y le repito. La madre que trabaja, compa, y no tiene que alejarse para buscar el futuro de sus hijos, pues nosotros somos groseros y cuando no hay cucho nos vamos para la calle. Entonces cualquier día me salí para la calle y me monté en el tren y terminé en Medellín. Y así empezó mi rumbo por la calle, pero siempre volviendo a mi tierrita, volviendo a mi barranca. Cada mañana se levanta a las 6 para atender en su oficina, como lo llama él. Soy un mamadrugador, abro mi oficina a las 6 y media de la mañana. Me encanta madrugar, tómame el tintico con mi cucha antes de las 6. Esta plaza tiene la gran bendición de que si usted llega aquí a las 6 y media de la mañana, a las 7, ya bajo bandera. Le preguntamos a Álvaro si él ha ilustrado el zapato de un famoso y nos dijo que el único que sintió gusto al brillarle la cuerina fue el boxeador Pambele. Lo más famoso que ha venido es Pambele, porque el resto de alcaldes no sirven para nada, no se mandan lustrar, esos manes no vienen sino en campaña. Siempre andan con los zapatos limpios, parece que cargaran un empleado solo para lambele los zapaticos, porque diario zapatos limpios con pan. Hoy en día los ilustradores de sueños invitan a toda la comunidad a que hagan uso de este servicio para que la tradición no se pierda y el parque de la constitución, que es tan importante, no lo destruyan. Y así hemos llegado al final de nuestra presente emisión. Gracias por acompañarnos, que tengan feliz tarde. Gracias por ver el video.